porque nos va a analizar lo que ha sido la primera parte tácticamente hablando don jesús perfecto juan porque como siempre hacemos y además después de escuchar al míster le queremos traer a los béticos de una manera más visual que es lo que ha ocurrido durante estos primeros 45 minutos lo vamos a llevar sobre la pizarra táctica confrontando a las dos escuadras la bética y a la de luis garcía a la del mallorca el planteamiento de pellegrini como siempre de poder a poder salir a por la portería rival con canales en banda derecha para abandonar y meterse por dentro bellerín muy profundo juanmi abandonando la banda pero metiéndose junto a borge iglesias en una punta de ataque jugador siempre entre líneas álex moreno dando amplitud por la banda izquierda y una pareja de centrales que ha estado muchos minutos casi en campo rival william carvallo siempre pivotando en la creación y guido rodríguez ayudando en la parte más defensiva un betis muy reconocible un betis que por momentos ha tenido minutos de magnífico fútbol ofensivo siempre hacia portería rival siempre dando amplitud por arriba y por abajo por izquierda y por derecha para buscar esos movimientos de desmarque de ruptura así ha venido el gol que ha metido al betis en una ventaja en el marcador canales que controla divisa el desmarque de ruptura de álex moreno que en el área remata a placer un betis que aquí ya dio alguna pista de lo que iba a venir en la segunda mitad porque el mallorca llegaba tal vez con demasiada facilidad sobre todo a la hora de ir hacia arriba al esmoreno y juanmi meterse entre los centrales rivales el mallorca abría el campo abría el campo además buscando un 2 contra 1 constante al esmoreno luego veremos cómo reacciona pellegrina en la segunda mitad pero este mensaje de ir hacia arriba y hacia atrás tener algún problemilla en lo que ha marcado el devenir de la segunda mitad pero si quieres para terminar la primera de las fases de este partido podemos pasar a los datos en la parte cuantitativa el betis tuvo un 60 por ciento de posesión unos minutos en los que el betis jugaba a su antojo de izquierda a derecha el mallorca replegado ordenado pero en datos incluso viendo los disparos el betis ha disparado nueve veces por cuatro del mallorca cuatro disparos del betis entre los tres palos cero del mallorca hacia la portería de ruiz silva es lo que decía ahora pellegrini el betis en la primera mitad lo intentó muchísimo y luego un dato que a mí siempre me gusta mucho que es las faltas el betis ha cometido más faltas que el rival zona de ocupación verde y blanca hablábamos de la importancia de las bandas pues aquí la tienen los espectadores en la parte de arriba la parte izquierda el betis ataca de izquierda a derecha álex moreno bellerín por la derecha un betis que abría el campo amplitud como estuvo en mallorca tal vez algo más desdibujado un bloque medio que se ve perfectamente en esta parte esperando al betis y cuando tocaba hacia campo rival el conjunto verde y blanco muchos minutos del mallorca cerca de su portería una primera parte que yo creo que puso en escena un betis que tenía pellegrini en la cabeza de ir a por la portería rival y fruto de esa presión como dice el profesor botello por la exacto juan magnífica radiografía porque al final el mérito también del entrenador rival y sobre todo de la manera en la que ha plasmado el partido llega el penalti llega el gol pero sobre todo de la segunda mitad y lo decía ahora pellegrini también en ruedas de prensa el betis en fase defensiva porque el mallorca plasmó el siguiente escenario lo hemos puesto ahora desde la visión de ruiz silva planteó un escenario con dos delanteros centros sobre todo con la incorporación de ferniño con li entre líneas con extremos muy abiertos sobre todo a más de la derecha y obligó al betis a ponerse el mono de trabajo de una manera muy especial porque los futbolistas que utilizó pellegrini en esos minutos finales son cristian tello por delante de álex moreno y joaquín por delante de bellerín a cualquier aficionado bético le comentas que entran tello y joaquín y lo primero que piensan es juego ofensivo por supuesto juego ofensivo pelerini siempre va a ir a por un gol más pero a este betis del mono de trabajo del sufrimiento del sacrificio lo que le caracteriza es que también vienen hacia atrás y es lo que ha intentado sobre todo cristian tello que tal vez no ha estado tan incisivo hacia carril exterior rival pero ha trabajado muchísimo hacia atrás con un william que incluso se ha tirado al suelo en distintas lides con una manera de jugar con su cuerpo espectacular para evitar el control rival y luego guido rodríguez de nuevo ayudando a los dos centrales mención especial de nuevo para edgar no era fácil entrar en frío ante un equipo tan ofensivo y manejar las alturas y joaquín y bellerín que en definitiva han tapado la banda diestra un betis que ha sabido sufrir y un betis que desde lo cualitativo si quieres pasamos ya a lo cuantitativo a los datos para que el aficionado vea cómo ha terminado la estadística de este encuentro son las estadísticas finales un betis con menos posesión un 55% que en la primera mitad sobre todo un betis que ha tirado una vez solo a puerta a diferencia de la primera mitad el mallorca un solo tiro entre los tres palos también dice mucho del planteamiento de uno y otro técnico y en definitiva un mallorca que ha dado un paso hacia adelante en intensidad en cambio táctico y si quiere lo vemos la zona de ocupación para que el aficionado lo entienda todavía mejor como el betis estuvo los primeros 45 minutos muy incisivo por izquierda y por derecha y el betis ha terminado con ese pasito más en banda diestra y la incorporación sobre todo de joaquín ha notado esa pausa esa calma la temporización también más juego en la parte de ruis silva y el mallorca recuerden que ataca de derecha a izquierda el mallorca una primera mitad más desdibujada fíjense la segunda mitad un paso hacia adelante un paso muy bien trabajado por el técnico hoy visitante luis garcía al que las distintas lesiones también ha forzado tal vez a realizar cambios que no tenía previsto el señor yo creo que lo hemos visto todos claro gracias y era al profesor botelló que nos deleita con esas imágenes la zona de ocupación se ve perfectamente